¿Qué es la madre perfecta? Es otra historia, ahí sí que vemos muchas madres que están lejos del papel perfecto, de la caricatura de la madre perfecta. Yo creo que ya nadie se cree realmente el cuento de la familia perfecta en la realidad. Y yo creo que lo que planteo en Las Hijas de Abril, si bien sorprende que eso me gusta y hace reflexionar y el personaje de Ema Suárez es un huracán, es algo común, madres que compiten con las hijas, mujeres que se niegan a aceptar que ya no tienen 20 años, es algo común. Pues primero el trabajo de guión que me tomo muy a pecho y que es un proceso que dura un año o más, y después platicar mucho con Ema para entender desde dónde íbamos a abordar el personaje. Ella lo hizo con una sensibilidad especial que alejó al personaje de ser una villana y eso es lo que buscamos. Desde nuestra primera plática por teléfono dijimos, hay que abordarla a Abril desde el cariño y no hay que juzgarla, hay que entenderla. Y le di mucha libertad a Ema, que bueno es una actriz además con mucha madurez y valora ese espacio que le doy. Una vez que decidí filmar en México, y en español obviamente, me planteé cuál es la mejor actriz en habla hispana, no me importaba la nacionalidad y sin duda Ema Suárez reunía todas las características que buscaba yo y me parece la actriz más talentosa que hay ahora. El cuarto de hecho, este es uno de mis festivales favoritos, por lo menos es el que más disfruto, el público es muy bueno, muy generoso, la ciudad es maravillosa, me gusta que las cuatro películas que estrené en Cannes también pasaron por San Sebastián ya y para mí es un orgullo. Dos cosas, empiezo a escribir otro proyecto que es pronto para hablar sobre qué trata y demás, porque apenas yo me estoy enterando y en enero vamos a rodar la segunda película de Lorenzo Vigas, el director de Desde Allá y yo soy productor ahí. Pues cuando yo voy al cine busco sorprenderme, a mí siempre que escribo me alejo de las fórmulas lo más posible y de los géneros, a mí no me gustan las convenciones cinematográficas porque creo que es una manera muy perezosa de hacer cine y creo que cada director tendría que explorar desde su personalidad y su mundo a través de hacer películas y pues es lo que yo intento, entonces el público que conoce lo que he hecho tal vez puede más o menos tener una idea, pero no me gustan las formas. Para las Hijas de Abril hablábamos, Emma me pedía muchas referencias, yo le dije es que yo no trabajo así, pero bueno, Sonata de Otoño es una referencia, por ahí hablábamos de Blue Jasmine del personaje de Cate Blanchett, de Tacones Lejanos, pero cada vez trato de usar menos referencias, lo mismo con el fotógrafo, tratamos de encontrar dentro del propio guión y de las locaciones y dentro del mundo que estamos planteando y no a partir de las referencias. Bueno, es una pena que Latinoamérica no se interesa, que nuestros países no voltean a ver el cine de los vecinos, en Francia por ejemplo reciben mucho más atención las películas latinoamericanas, yo creo que es algo que va a ir cambiando poco a poco y que no tiene sentido. El cine hollywoodense invade las pantallas de todos los países y es una locura eso, porque tenemos todos que estar viendo la misma burrada, la misma gringada. A mí el cine americano me encanta, hay muy buen cine americano, pero esto de imponernos la nueva tontera de Hollywood me parece absurdo. No, siempre digo que una película tiene que ser lo suficientemente compleja para que no se pueda resumir ni en dos líneas. También es una idea muy americana esa del pitch y yo siempre digo, bueno, si se pudiera pitchar no habría que hacer la película, pero bueno, me gustaría pensar que Las Hijas de Abril es que sorprende, que tenga algo de verdad en ella y que más. También debería, y hay gente que lo ve, otros no, tiene un lado divertido también, muy oscuro pero divertido. Soy Michel Franco, el director de Las Hijas de Abril que se estrena el 20 de octubre en Cines Españoles, por favor vayan a verla y no se van a arrepentir, con Emma Suárez, obviamente.